Música Derivado de la denuncia presentada ante la PGR por egresados universitarios constatan un faltante en la BOAB de 62 millones 422 mil pesos que aparecen por concepto en retenciones del impuesto sobre la renta generado en los recibos de pago del personal de la institución y que de manera irregular esas millonarias cantidades no fueron entregadas al servicio de administración tributaria SAT La realidad es que aquí simple y sencillamente se aumentan y hay fechas en las cuales el señor tiene compras de diferentes equipos de fútbol de formaciones deportivas que se van desvíos en las cuales aquí tenemos explícitas tanto en cuentas de banco de HBC y de la dirección de tributaria Entonces aquí la verdad no solamente que se esclarezcan las cosas y podemos realizar todo lo que es la situación Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz